Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de desde donde me estés escuchando. Mi nombre es María, soy graduada en Bellas Artes, vivo en España y bueno, hoy voy a compartir un ratito contigo para hablarte de un cuadro que a mí al menos me encanta, espero que a ti también. Pensado que en estos momentos un poco extraños que estamos viviendo, en el que no podemos salir tanto a la calle como quisieramos en muchos casos, no podemos relacionarnos físicamente con muchos de nuestros seres queridos y tampoco podemos visitar estos lugares de nuestras ciudades que tanto nos gustan o no podemos viajar y descubrir nuevos rincones, pues quizá podía ser agradable unirme a esta iniciativa de muchos cuadros por descubrir y hablaros de un cuadro precioso de uno de mis lugares favoritos de Madrid que es el Museo del Prado. Hoy os voy a hablar de un cuadro de Sánchez Cotán que se titula Bodegón de caza, hortalizas y frutas. Bueno, ¿qué podemos ver en este cuadro? En este cuadro lo que vemos son una serie de alimentos, una serie de alimentos, mejor dicho, dispuestos en una superficie, una superficie que podría ser algo así y como un estante, es algo un poco abstracto. A este tipo de cuadros es algo que solemos llamar Bodegón o No Proveza Muerta. Y yo entiendo que un bodegón de primeras no suele ser algo asombroso ni algo espectacular, no nos ilustra un gran acontecimiento histórico, no nos cuenta una fábula o una leyenda apasionante. Sin embargo, son cuadros mucho más íntimos en los que el pintor, en los que el artista nos abre un poco las puertas a su hogar, a su casa, nos invita a pasar y en este caso Sánchez Cotán nos abre una ventanita a su despensa y casi nos invita a sentarnos con él a su mesa o no sé, al menos a mí eso me lo parece. Entonces, bueno, yo creo que quizá yo se esté haciendo una idea de por qué he traído yo aquí mi despensa. La cual quiero también más adelante compartir contigo y enseñarte también y abrirte esta ventanita a mi casa. Pero bueno, por contarte un poco, poner un poco en contexto la historia del bodegón. El bodegón siempre ha sido considerado un género menor dentro de la historia del arte, sin embargo ya lleva miles y miles de años poniéndose en práctica. En el antiguo Egipto las tumbas se decoraban con pinturas de alimento, de bodegones al fin y al cabo. Supongo que ya estáis familiarizados con la historia de Egipto, pero bueno, allí solían enterrar a sus reyes, a sus faraones, con todas sus pertenencias. Entonces sus pertenencias las cuales también incluían comida, comida no perecedera, como arroz o aceite. Bajó un poco esta idea de que todos esos objetos, todas esas pertenencias, irían con el rey, con el faraón y la acompañarían en este viaje, en estas vidas después de la muerte en la que ellos creían. Por ello también adornaban las paredes con bodegones, como un poco mostrando ese deseo de abundancia de alimento en esta segunda vida. Y a mí no sé, toda la historia del ser humano ligada a sus pertenencias, pero sobre todo a la comida y a los alimentos siempre me ha llamado muchísimo la atención. Me parece que la comida habla muchísimo de quiénes somos, de nuestras tradiciones, de dónde hemos nacido, del estilo de vida que llevamos, en algo que está fuertemente vinculado a todas y cada una de las culturas. Quizá por eso a mí me interesa tanto. Ahora vamos a hacer un pequeño salto en el espacio y en el tiempo. Vamos a ir a la Europa del siglo XVII. Allí era muy típico que los nobles europeos encargárselan a los pintores cuadros en los que mostrar todo aquello que tenían, de los que poder presumir un poco delante de las visitas. Entonces pedían que les pintasen a sus ganados, sus tierras, sus edificios, pero también, sobre todo, sus grandes mesas, sus manjares, sus grandes banquetes. Yo creo que es algo así como cuando hoy en día subimos a Instagram una foto de nuestro último viaje, o con un teléfono nuevo, o directamente una foto de un plato de comida que tiene una pinta buenísima. Yo creo que sería algo así. El cuadro de Sánchez Cotán data de esta misma época, pero realmente fue creado con un objetivo muy diferente, mucho más austero, mucho más íntimo, y yo creo que nos acerca mucho más al propio pintor y a su día a día, a su cotidiano. En este cuadro lo que podemos ver son diferentes aves de caza, diferentes frutas abundantes, como por ejemplo limones o manzanas, que tengo yo también aquí hoy, y hortalizas. Las hortalizas que vemos son tres. Hay unos rábanos, hay un cardo y hay tres zanahorias. El cardo me interesa particularmente porque es una verdura que se repite constantemente en la obra de Sánchez Cotán. Es como un símbolo casi. Y en la época de Sánchez Cotán, hortaliza de lo más cotidiana, de lo más extendida. Ella llevaba muchos, muchos años consumiéndose en Europa y en España, pero sin embargo es interesante como cuando llegó a la península con los romanos, era considerado un alimento de lujo. Bueno, porque es muy interesante, ¿no? Como ha ido evolucionando o va evolucionando la manera en la que entendemos los alimentos. Pero de las hortalizas que me llama muchísimo la atención son las zanahorias, porque hay tres zanahorias. Dos de ellas son moradas y una es naranja. Las zanahorias en origen se podrán cultivar hace 3.000 años en Afganistán. Y entonces eran moradas con el interior amarillo, muy diferentes a las que solemos encontrar aquí en España, en cualquier frutería o blandería. Y bueno, en aquella época en Afganistán en realidad lo que se comía de las zanahorias eran sus semillas y sus hojas, ¿no? Como hacemos nosotros actualmente con el perejil o con el filantro. Esa zanahoria acabó viajando a Europa, se empezó a extender y bueno, se fue jugando un poco con sus variedades. Dicen que la zanahoria naranja comenzó a cultivarse en Holanda aproximadamente un siglo antes de que Cotán pintase su cuadro. Y bueno, fue un homenaje a la familia real, a la casa real holandesa que llevaba la palabra naranja en su nombre y por eso se empezaron a cultivar estas zanahorias. Pero bueno, me parecía muy interesante como tanto las zanahorias moradas, que seguro que en la época de Cotán eran mucho más habituales, como esa zanahoria naranja están incluidas en el bodegón. Y como yo os decía, los alimentos pueden contarnos muchas historias, muchos viajes, pueden contarnos mucho acerca del contexto, de las transformaciones, de la historia, de la vida. No sé, a mí me parece maravilloso. Entonces nada, ya terminando, os voy a enseñar un poco lo que he podido traer de mi despensa. Es una despensa en la que hay ciertos alimentos ya de invierno, como en el bodegón de Sánchez Cotán, que es un bodegón de invierno. Por ejemplo, estas mandarinas riquísimas que ahora empezamos a tener aquí en España y que me encantan. También puedes traer la lechuga, almendras, huevos, lentejas, arándanos, tomates, zanahorias, pimientos... Bueno, no sé, esta es mi despensa. Este es el bodegón que yo he tratado de crear como un show mismo para ti, para que lo veas. Y también para invitarte a que tú hagas el tuyo y me compartas una foto. O me compartas, si te apetece, qué tienes tú en la despensa. Me encantaría saberlo. Y también como, pues eso, comparar cómo los alimentos son similares o son diferentes. Depende de la persona que los consuma, que los compre. Como cada uno tiene nuestra manera de ser, de alimentarnos y de relacionarnos con la comida. Así que nada, te invito a que me compartas tu bodegón. Ahora que no podemos ir a los museos, pues que nos acerquemos al arte de otra manera. Es de otra mirada. También te pido, por favor, que te cuides mucho. Te sigas cuidando mucho y cuides mucho de los tuyos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, habéis ya aprendido algo con esta charla. Y nada, un besito.